Sus puestos Y en cualquier momento la largada Acomodan al 1 en el aparato Partida en el tercer clásico Ana María Freiman 2023 La largada es bastante pareja Viene Miel de Caña y Fast Sensation a disputarse la delantera A cuerpo y medio en el tercero se viene ubicando Ambrosilla En el cuarto Alessandria Y Two Riddle se viene quedando aproximadamente a 6 largos en el último lugar Así van cubriendo los primeros 400 metros Miel de Caña por fuera y por dentro Fast Sensation luchan cabeza a cabeza A unos 3 cuerpos en el tercero Ambrosilla En el cuarto Alessandria Y Two Riddle tiene problemas su binete perdió los estrigos 800 metros para el final en 22-3 para los primeros 400 metros Miel de Caña dominando a la presión de la yegua Fast Sensation A unos 4 cuerpos corre en el tercero Ambrosilla En el cuarto Alessandria y continúa Two Riddle en el último lugar Vienen al poste de los 500 en el clásico Ana María Freumann del 2023 Fast Sensation por dentro por fuera Miel de Caña Entran a la recta final Fast Sensation domina ligeramente A Miel de Caña que corre en el segundo En el tercero Ambrosilla cuando restan 300 metros para la llegada En 46-1 para la media milla Fast Sensation domina la carrera con 3 cuerpos Ambrosilla se lanza en firme por fuera hacia el segundo Pero cuando restan 150 metros Fast Sensation con Cipriano Gil está crecida en la punta Y no puede perder la pupila de Ramón García Mosquera Les gana el galope El clásico Ana María Freumann ganó Fast Sensation número 2 En el segundo Ambrosilla Tercera Miel de Caña Cuarta Two Riddle Y Alessandria Rive en el último lugar La prueba está sometida a observación por los señores comisarios 1-2-3 para Fred Desiderio Carvajal Fast Sensation Mantiene su invicto en 3 presentaciones 22-3 46-1 71-3 Y tiempo global de 78-3 Con remate de 7 De nuiterio Carvajal La prueba estászкрata a la segunda Crieta Trasmon bla precipitando la inf Voices 70-2 Teppate la madrime